Ingresar en el conjunto de Cerro, cambio obligado por el acote. Le van colocando la pelota al atacante Danubiano, Jones. La pierde Matías Jones, la recupera Cerro. Va cruzando el visor y al gato Tancres puede cambiar perfectamente hacia la derecha. Lo marcaron, domina y gana para Danubio. Colocando el balón el jugador Faiba. Ahora la metieron a la izquierda. Salida de Leandro Sosa con Leandro Rodríguez. La colocó al medio para Siles. Se defiende Cerro, que bien Jones. Para Liga Rodríguez busca el espacio, sacó un remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Leandro Rodríguez estaba picante. Había levantado los dos partidos anteriores donde lo rescató del olvido Leonardo Ramos. Y este pibe que otros decíamos viene de jugar en la terra. Jugó en el Everton. ¿Qué le pasa? Habíamos visto sus condiciones magníficas en el conjunto de River. Bueno, saca la cara por la delantera de Danubiana por el equipo. Se saca y arriba un hombre entrando a la área de la izquierda. Se acomodó por la derecha y sacó un remate bajo. Contra la base del perro derecho a los 16 minutos. Gana Danubio. Sorpresa. Aquí en los jardines Danubio 1, Cerro 0. Tal vez en el mejor momento de Cerro llega este gol de Leandro Rodríguez que le puede dar tranquilidad para el desarrollo del primer tiempo. Ya había anunciado con un par de remates de afuera del área. Esta vez fue adentro y gana Danubio aquí en Jardines. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Para que le regalaron la pelota a los zagueros de Cerro. Le queda a Paiva. Tiene el gol. Pasa entre dos. Penal, penal para Danubio. Penal para Danubio. Penal sobre Paiva. Se mentió entre el zaguero y el J. Le ganó la posición. Se la llevó por la potencia. Lo barrieron. Le hicieron comer pastito a Paiva. Paiva esto indudablemente. Falsen no duró. Venía atrás de la jugada. Qué dudas podía tener. Falta sobre Paiva y penal para Danubio. 28 minutos la gente acá los ha llegado. Pelliscame, le dicen uno a otro porque no pueden creer. Está con toda la confianza. Leandro Rodríguez es el que va a rematar el penal para Danubio. Gustavo, te quiero escuchar. Un error infantil en la salida de Ventaberri. La pelota al medio. Paiva la pescó, enfiló el arco. Y lo tumbaron allí. Lo tocaron en el área penal que tiene la posibilidad de Leandro Rodríguez de aumentar aquí en Jardines. Bueno, te imaginas lo que sería. 29 minutos van a cumplirse. Falsen, muy seguro. Señaló el penal. Le va a pegar Leandro Rodríguez que a los 16 marcó el primero. Hay penal para los franqueados. Levanta los brazos. El arquero foramento. Llega de derecha. Atajó. Rebote. Rebote. Gol. Gol. De Danubio. Jones. Matías Jones llegó para el rebote. Qué esfuerzo. Qué esfuerzo que hizo Formento. Que le atajó el penal a Leandro Rodríguez. Pero no pudo con el ingreso vertiginoso. Muy atento de Matías Jones que agarra la camiseta y se besa el escudo. Señores, 29 minutos. En el rebote de un penal que había errado Leandro Rodríguez. Jones pone el segundo para Danubio en los jardines. Danubio vive y lucha. 2 a 0. Le gana Cerro en los jardines. Gana Danubio aquí a Cerro en jardines. Y evidentemente que pone un tinte fantástico al primer tiempo. El penal con la paiva transforma el gol Leandro Rodríguez. Y gana bien en media hora de fútbol. Habitaba así por la vida más fácil. Toca el balón Facundo Moreira. El hombre que ingresó por el lesionado de la costa en los primeros minutos. Está ganando Danubio a Cerro. Prueba García. Gol. Gol. Sobre Cerro. Mario García. Golazo de Cerro. Le pegó de 35, 38 metros. No exagero. La pelota dio un pique y se metió contra el palo. Bueno, eso te marca que no te podés encandilar con las luces. Que hay que seguir trabajando. En el peor momento de Cerro. Cuando estaba más para el tercero Danubio. Que el descuento se reste. ¿De dónde sacó ese zapatazo Mario García? Para poner los 34 el descuento. Gana Danubio. Pero 2 a 1. Y qué golazo de García. La colgó. Un gol realmente inesperado. Cuando Danubio era más. Pero Cerro va por meterse en partido. Y quiere mucho más. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. El golazo de García.